Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo en el área de matemática. Nuestro tema es posición y desplazamiento de objetos en el plano. Como ustedes saben, nosotros siempre, para poder hacer algo, para poder ubicarnos, para poder desplazarnos de un lugar a otro, siempre vamos a utilizar tanto la derecha, la izquierda, arriba, abajo. Siempre nos vamos a ubicar espacialmente, utilizamos esas señales, esas nociones. A continuación vamos a ver en sí el tema. Recuerda que debemos de seguir con nuestro protocolo de bioseguridad, como es el lavado de manos frecuentemente. Eso no te olvides, por favor. Y si vas a salir, pues tienes que hacerlo de una forma responsable, usando tu mascarilla, llevando tu alcohol a la mano y, bueno, tratar de no sobarte tu cara, sobarte los ojitos, sobre todo eso, no togarte la carita, para que de esa forma, pues, evites este contagio. ¿Pasamos? Bien, aquí tenemos el tema que es posición y desplazamiento de objetos en el plano, ¿no? Para cambiar de posición y desplazar objetos en el plano, debemos de tener en cuenta esos símbolos, estas señales o estas formas de poder dirigirte, ¿no? Tenemos a la derecha la flechita que está indicando a la derecha, la flechita que está indicando a la izquierda, arriba, abajo, ¿no? Estas señales, sobre todo, las utilizamos diariamente, ¿no? De repente tú te levantas de tu camita, para dónde te dirige, a qué lado está tu puerta, de repente quién está a tu derecha ahorita, quién está a tu izquierda, ¿no? ¿Qué hay en la parte de arriba? De repente estás en un segundo piso, puedes decir quién está abajo, abajo está mi mamá, mi papá, en el primer piso, de repente tienes un tercer piso y estás en el segundo, puedes decir, alguien está en el tercer piso, ¿no? Estas son señales que vamos a utilizar durante toda nuestra vida, durante todo nuestro caminar, ¿no? Incluso hasta cuando te levantas de dormir, cuando vas a almorzar, ¿no? Entonces, para todo momento vas a utilizar estas señales. Posición y desplazamiento, lo podemos identificar más o menos de esta forma, miren. Dice, tras el recorrido que se indica para cada niño, ¿no? Acá como podemos observar, tenemos a dos niños, ¿no? Una niña que se llama Miriam y el niño que se llama Pedro, ¿no? Nos están indicando que los niños hacen un recorrido, ¿no? Vamos a ver cómo será su recorrido. Como tú ves ahí, hay números y hay flechas, ¿no? Cada número y cada flechita te va a indicar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el niño, que es Pedro, dice cuatro espacios a la derecha. No, ahí está el niño ahí, entonces va a correr cuatro espacios. Como tú observas aquí, aquí tenemos los cuatro espacios, ¿no? Tenemos, a ver, vamos, déjame ver. Uno. Tenemos el otro espacio que es dos. El otro espacio que, a ver. Vamos a ver, aquí está el espacio. Uno, dos, tres y cuatro. Ahí tenemos las cuatro flechitas que nos indican a la derecha. Luego podemos decir dos para arriba, ¿no? Como están indicando aquí, son dos flechitas para arriba. Pues fácilmente, de dónde está, de dónde te quedaste, pues el niño va a subir dos. Dos flechitas arriba. No, aquí está, dos flechitas. Uno y dos, ¿no? Luego en el recorrido nos dice una flecha a la derecha. Tenemos acá a la derecha una flecha. Luego dice... Dos flechas hacia arriba. Tenemos por acá. Uno, dos. Ya estamos aquí. Ahora dice dos flechas a la derecha. Tenemos por aquí. Uno y dos. Ahora dice acá. Una flecha hacia arriba. Una flecha hacia arriba. Ahora dice una flecha a la derecha. Una flecha a la derecha. Una flecha para abajo. Una flecha para abajo. Luego dice cuatro a la derecha. Vamos a indicar cuatro a la derecha. Uno, dos, tres y cuatro. Y por último dice dos flechas para abajo, que son estas aquí. Dos flechas hacia abajo. Uno, dos. Entonces, este fue el recorrido que hizo el niño y llegó a dónde? Al teatro, ¿no? En este caso nos están dando un teatro. Entonces, el niño llegó al teatro. Vamos a ver la niña si realmente llega al cine. Vamos a verlo. Su recorrido de Miriam, ¿no? Dice aquí está ubicada Miriam. Desde donde está ubicada tú vas a empezar con su recorrido. Uno. Una flechita a la derecha. Una flechita hacia arriba. Tres flechas a la derecha. Uno, dos y tres. Dos flechas para abajo. Uno, dos. Cuatro flechas a la derecha. Uno, dos, tres y cuatro. Luego dice una flecha hacia arriba. Una flecha hacia arriba. Luego dice una flecha a la derecha. Una flecha a la derecha. Dos flechas hacia abajo. Una, dos. Luego dice tres flechas, tres flechitas a la izquierda. Uno, dos, tres. Aquí está. Y dos para abajo. Una y dos. Entonces, efectivamente, la niña llegó al cine. Y así de esa forma nosotros podemos hacer un montón de ejemplos. Varios problemas quizás donde te puedan preguntar, ¿no? Dónde hace el recorrido, a dónde llegará, cómo era para llegar hasta ese lugar. ¿No? Vamos a verlo en otro ejemplo, ¿te parece? Bien, aquí tenemos a este niño. Este niño quiere llegar hasta la pelota. Vamos a seguir el camino de las flechas. ¿Ya? Vamos a hacerlo de esta forma. Dice, aquí ya empezó. Esta es la primera flecha que ya empezó. Dice una flecha más a la derecha. Empezamos una flecha a la derecha. Una flecha para abajo, para abajo, otra para abajo. En realidad son, a ver, dos, tres, tres para abajo. ¿No? Empezamos. Uno, dos y tres. Tres para abajo. Ahora dice tres para la derecha. Empezamos tres para la derecha. Uno, dos y tres. Ahora nos dice dos para arriba. Vamos a empezar. Uno y dos. Ahora, ¿qué nos dice? Dos para la derecha. Uno y dos. Y de esta forma, el niño encontró su pelota, ¿no? Siguiendo estos patrones, ¿no? Estos patrones o estos modelos, ¿no? Muy bien. Ahora vamos con otro ejemplo. Aquí nos dice sigue el camino. Utiliza las flechas para que la mariposa llegue a la flor, ¿no? Aquí tenemos, miren, también un conjunto de flechas. Y vamos a ver cuál es el camino que utilizará la mariposa para llegar a la flor. Ya, vamos a ver, vamos a hacerlo a ver con un color rojo, ¿ok? Muy bien. Nos está indicando que la mariposa está ubicada aquí. Nos dice dos flechas para la izquierda, ¿verdad? Empezamos acá. Uno, dos. Ahí tenemos las dos flechas. Ahora dice uno, dos y tres flechas para abajo. Ya, entonces vamos a uno, dos y tres. Tres flechas para abajo. Ahora nos dice nuevamente cuántas flechas a la izquierda. Cuatro, ¿verdad? Uno, dos, tres y cuatro. Empezamos. Uno, dos, tres y cuatro. Ahí tenemos cuatro para la izquierda. Ahora cuatro para abajo. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora nos dice dos para la izquierda. Uno, dos para la izquierda. Ahora nos dice una para abajo. Una para abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete para la derecha. Vamos a contar siete espacios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí están las siete para la derecha. Ahora me dice dos para arriba. Uno y dos. Y me dice por último dos para la derecha. Vamos a contar. Uno y dos para la derecha. Y de esa forma tenemos nuestro camino de la mariposa hacia la flor. Ese fue su camino. Muy bien. Así nosotros podemos encontrar varios ejemplos de ubicaciones en el plano. Nosotros debemos de observar bien en qué dirección van las flechas. Si vas para la derecha, si vas para la izquierda, si tu flecha va para arriba, si tu flecha va para abajo. No olvides que tienes que primero ver lo que te están pidiendo. Y de esa forma pues lo vas a hacer correctamente. Recuerda que si te faltas, si te pasas una flechita o un camino, entonces no podrás llegar correctamente. Ya. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí igual tenemos, ¿no? Aquí dice mira detalladamente las figuras y luego dibuja la dirección de las flechas del camino que se ha recorrido. Empieza del punto de partida. Recuerda que este es el punto de partida. Ya. Este es el punto de partida de este. De este niñito. Y ahora lo que nos están pidiendo son las flechas, el camino. No nos están pidiendo en sí el camino, sino el patrón. En este caso dice una flecha para la derecha. Vamos a escribirlo, ¿ok? Aquí. Una. ¿Cuántas flechas hay para la derecha? Dos flechas, ¿verdad? Dos flechas para la derecha. Ahí está. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cuántas flechas hay para abajo? Dos flechas para abajo. Entonces vamos a hacer dos flechas para abajo. Ahora tenemos una para la derecha. Una para la derecha. Ahí está. Una para la derecha. Ahora tenemos una para abajo. Una para abajo. Aquí está esta. Ahora tenemos una para la derecha otra vez. Una para la derecha. Y la última, que es una para abajo. Entonces vamos a continuar acá. Y ahí termina nuestro recorrido. Ahí termina nuestro recorrido, ¿no? Recuerda que acá no te están pidiendo que señales el camino, sino que pongas el patrón que siguió este niño para llegar al osito. ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahora vamos a ir con otro ejemplo para que tú también puedas practicar en casita y de repente, pues, puedes hacerlo con otras personas, ¿no? Indicando cómo es este patrón. Ok. Entonces ahora vamos a continuar con el recorrido en este ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver aquí. El primer recorrido lo hacemos con color rojito para podernos guiar. ¿Ok? Es una flechita para arriba. Vamos a hacerlo así. Una flechita para arriba. Vamos a hacerlo con rojo. Para arriba. Tres para la derecha. Uno, dos y tres. Una flechita para arriba. Dos para la derecha. Una para arriba. Una para la derecha. Dos lechitas para arriba. Uno, dos y por último, una para la derecha. Perfecto. Ahora sí, ya hemos encontrado el primer recorrido. La señora se dirige primero a la juguetería, ¿no? Siguiendo el patrón que tenemos aquí del primer recorrido, entonces tenemos que primero se dirigieron hacia la juguetería. Perfecto. Ahora vamos a ver a dónde se dirige con el segundo recorrido. También empezamos del mismo punto. ¿Ok? Vamos a ver. Son dos flechas para abajo. Uno y dos. Ahora nos dicen dos flechas para la derecha. Uno y dos. Ahora nos dicen dos flechas para abajo. Uno y dos flechas para abajo. Ahora nos están indicando una flecha para la derecha. Una flecha para la derecha. Ok. Ahora nos dicen una flecha para abajo. Ok. Ahora nos dicen una flecha para la izquierda. Mira, acá nos están indicando una flecha para la izquierda. Vamos a ver. Vamos a ver para la izquierda. Ahora nos piden dos para abajo. Uno y dos. Perfecto. Ahora nos dicen tres para la izquierda. Vamos a ver tres para la izquierda. Uno, dos y tres. Bueno, como tú puedes apreciar, la señora no se dirigió a ningún lado. Al único lado que salieron fue a la juguetería. Porque la siguiente flecha no nos ha dirigido a ningún lado. ¿No? Entonces, de esta forma también vamos a poder ver si hay, si te preguntan cuántos recorridos hizo la persona. Entonces, tú vas a decir que solo hizo un recorrido. No solo fue a un lugar. Porque el otro recorrido no te llevó a ningún sitio. ¿Sí? Muy bien, chicos. Esto fue lo que es ubicación del plano. Espero de que lo practiques en casita. Puedas hacerlo de repente en tu piso. Contando tus pisadas, ¿verdad? ¿No? De esta forma también puedes practicar. Ok. Vamos a hacer más ejercicios en el cuaderno. ¿Te parece? Muy bien. Conmigo fue todo por el día de hoy. ¿Sí? Nos volveremos a encontrar en otra sesión, en otro tema o quizá en otra oportunidad. Cuídense, por favor. Los quiero mucho.